Yo soy Cristian Muñoz, para el Canal Mayor. Hoy entrevistaremos a la decana de la Universidad Mayor, la señorita Clara Cherensky. Uy, gracias, me has entrevistado porque tienes que mirar a mí. ¿Cuál es la primera pregunta? Buenas tardes, señorita Clara. ¿En qué consiste su labor en la facultad? Mira, los niños estudian después que salen del colegio, una profesión, un trabajo. Los niños estudian una profesión, un trabajo, después que salen del colegio. Y yo soy como la directora de esa institución de estudios, jefe. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son sus metas como decano de esta universidad en el futuro cercano? Yo quiero abrir más centros de investigación. Actualmente tenemos cinco. Uno que estudia el medio ambiente, otro que estudia el derecho penal, los delitos, otro que estudia el derecho constitucional y otro que estudia el derecho procesal. Pero yo quiero crear más centros de investigación para que los jóvenes puedan entrar como investigadores alumnos y empezar desde el segundo año ya a trabajar académicamente. ¿Muy complicado? No. Como última pregunta... Me equivoqué. La tres. ¿Cuáles han sido sus mayores logros y resultados a lo largo de su carrera profesional? Ah, mira. Haber sido presidente del Consejo de Defensa del Estado y ser decana de esta facultad. Lo que me ha permitido que esta facultad tenga métodos distintos de otras carreras de derecho y tenga mucho éxito en el ingreso de los alumnos. Como última pregunta, ¿qué nos podrías decir a nosotros los niños para alentarnos a continuar nuestros estudios en la carrera universitaria? Te puedo decir que tú ya empezaste muy bien. Porque a la edad que tienes, atreverte a hacer estas cosas es muy importante. Tú tienes que ser creativo, tomar en serio todo lo que haces, hasta hacerle cariño a un gatito. ¿Se puede hacer en serio o se puede hacer distraído? Hay que hacer las cosas en serio. Y si lo haces así, yo estoy segura que tú vas a llegar muy lejos. Muchas gracias señorita Tecano por la entrevista. Y se le agradece haber compartido sus ideas e ideales con nosotros. Gracias a ti. Este fue Cristian Muñoz para Canal Mayor. ¡Adelante estudio! ¡Adiós! ¡Adiós!